¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de los fascículos de Warhammer de Altaya. Acabamos de ver en el capítulo anterior la parte de modelismo, que ha sido una pasada, ha sido una auténtica pasada, y hoy vamos a ver la de actividades y campañas. A ver, esta sección es larguísima, pero larga, larga. Es para que lo veáis todo esto. Si veo que me está quedando muy largo, a lo mejor lo parto en dos. Pero bueno, como no sé lo que me voy a encontrar, probablemente, mucho sea texto y cosas, que le daré boleto rápido, pues a lo mejor con un vídeo un poquitín largo nos amañamos. Vale, nos habla de escenarios. Entiendo que son escenarios que van a ir complicándose cada vez más, porque el escenario número uno vendría en el fascículo uno, y en el escenario número cuatrocientos millones, pues vendría en el último. Entonces, vamos a ir rápido. A ver, aparte que un escenario que se están peleando a dos bretonianos con dos orcos, porque son las figuras que tienen el fascículo uno, pues no es muy interesante. Entonces, vamos a ir pasando. Aunque bueno, aquí ya te están hablando de más cosas. Aplicación paso a paso, cómo se pelean estos dos. Vale. Escenario número dos. Bueno, es que además, te están jugando todos los turnos, ¿eh? No te vayas a pensar tú que no. O sea, están ahí los escenarios. Eh, ¿a quién le apetece echarse el escenario número uno de los fascículos? Que están peleándose dos orcos contra dos bretonianos. A ver quién gana. O sea, pues nadie. Ya os lo digo yo. Escenario número dos. Emboscada. Sí, esto me acuerdo. Si yo tengo recuerdos de estas imágenes de cuando era pequeño. De verlo. Aquí, ¿quién peleaba? Cuatro bretonianos contra cuatro goblins, ¿no? O algo así era. Una cosa así. No me acuerdo bien. Y ganaban los bretonianos porque estaban todo el rato disparando, ¿no? O cómo era la cosa. No me acuerdo. Sí, al final quedaban vivos dos bretonianos o algo así, ¿no? No sé. Eran cuatro lanceros goblins y cuatro arqueros goblins contra cuatro bretonianos, arqueros o algo así. Bueno. Guardia nocturna. Objetivo de escenario. Explicación paso a paso. Esqueletos. O sea, esto es una especie de cementerio, ¿no? Vale. Que se pelean... Se aparecen orcos, se aparecen no muertos y se aparecen bretonianos. A ver, lo voy a pasar así rápido porque muchas batallitas estas son, pues eso, para que aprendas y para que juegues un poco así en plan a lo cutremor cuando tienes cuatro muñecos. O sea, que tampoco vamos a volver muy locos ahí. El honor de Sir Montignag. ¿Vale? Por la prueba tu puntería, escenario número cinco, minijuego. Cuidado. Todas estas cosas venían bien para aprender, en verdad. Fijaos cómo se lo curraban aquí. Con esto era un minijuego de disparar con arquero bretonianos. Supongo que era para jugar con tu colega en plan de a ver quién impacta antes en el centro de la diana. No, imagino que sería ese rollo. Joder, madre mía. Así es que te pone hasta donde tienes que darle. Madre mía, que currao. El minijuego este, ¿no? Bueno, está bien, está curioso. Es el año número seis, Rescate. Paso, paso, explicación. Pues un escenario, imagino que tendrías que rescatar a alguien que tendrían capturado. No, sin más, va a bretonianos capturados. Esto es, o sea, que todo esto puede estar hasta el año que viene, o sea, que pasando. Atrapa el botín. Hay un cofre en medio, entiendo que es hacerse con el botín, ¿no? Ya está, no tiene mucho más. Goblins, orcos y arquero bretonianos. Objetivo del escenario. El vencedor de este escenario será que el jugador que consiga sacar de la mesa del juego, por el borde que ha desplegado, una o más miniaturas, portando el botín. Ya está. Partiditas así te dan ideas cuando tenías poquitas cosas para que jugaras con los amigos y te fueras animando. Pues está bien. Escenario número 8. Resistiremos hasta el final. Pues unos bretonianos resistiendo oleadas y oleadas de orcos y goblins. Está en el medio y creo que le tienen por los cuatro lados del tablero. Segundo, aquí. Justo, ¿veis? Está bien, una guanta y disparar ahí a tope. Minijuego, combate mortal. Los minijuegos me parecen curiosos. El de acertar a Diana me ha parecido sublime, vamos. Resultado necesario para impactar el combate cuerpo a cuerpo. Vale. Vaya tablas, madre mía. No sé qué es esto. Ah, te está diciendo el tipo de guerrero que es, ¿no? Arqueo betoniano. No sé, no sé qué es esto. Bueno, pruebas especiales, buena puntería, fuerza bruta, ferocidad. Pues ya, ojo que te están metiendo aquí un montón de cosas, ¿eh? Hachar rúdica, regeneración, lanza de caballería, ataque brutal. Me tengo un poco flipado, la verdad. Empiezan a estar elaboradillos los escenarios estos, ¿eh? Para jugar con cuatro muñecos, pues mira, oye. Tienen ahí unas escaramucillas que están graciosas, la verdad. Choque de patrullas. El escenario, aquí ya va siendo un poquito más grande. Tiene más muñecos, tiene guerrero del cab por ahí. Y no sé qué. Pues eso, una pelita de patrullas. Batalla entre la niebla. Supongo que habrá una regla de que ves poco, porque niebla. No, entiendo. Vale, sí. La niebla provoca que las unidades se desplieguen desperdigadas por el campo de batalla. Vale. Genial. Un despliegue random. Bueno. Escenario 12. Traición. Uy. Bueno, chicos. Alguien ha traicionado a alguien aquí. Alguien lo va a pagar caro. Traición. Explicación paso a paso. Esto es una hostia. Toma a un huevo. ¿Qué quiere que os diga? Es casi como las dos primeras secciones. La de razas. Que está bien, porque es lore, imágenes y cuentos. Pues está bien. La verdad es que estaba bien. Pero tampoco me ha impactado. La segunda, que son reglas. Pues son las reglas de quinta. Tampoco me ha impactado. Pero la de escenografía. Y esta me está dejando loco. Me está dejando loquísimo. Tradición. Explicación paso a paso. Bueno. Bretonianos, orcos. Escenario 13. Batalla precipitada. Amplos por una colina. Y se encuentran aquí de repente. En plan de ir así andando. Ja, 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 ja. Y te encuentras de morros con el enemigo. Supongo que será eso. Ahí. Esto está aquí pegado. Lo voy a dejar así. Sin despegar. Toma a los Bretonianos. Y escenario 14. La batalla final. Pero no es la batalla final. Porque todavía queda un huevo. La batalla final. Joven impetuoso. Ser Jacques Passepartout. Había estado esperando esta oportunidad. Vale. Vale. La batalla final. Ya son batallitas con más tropitas. Obteniendo más como fascículos. Oye. Y haciendo más cosillas. Campaña número 1. Ah, ya no es escenario. Ya es campaña. Ojo, cuidado. Que pasamos a campaña. La presa. La presa. Aquí te ha dado un pequeño resumen. Y te pone. Dicho esto. Bienvenido a las campañas de Warhammer. Una campaña. O sea, que será que el resultado de esto. Definirá cómo irá la campaña 2. Entiendo. El anillo de los orcos chungos. De los orcos chungos. Será que es una referencia así a los anillos. O no quedaría al lago. No lo sé. Bueno. Garra negra y sus orcos chungos. Te hacen un poquito una especie de mini relatos. Supongo que para ambientar la campaña. Choque de patrullas. Reglas especiales de la campaña. Ah, vale. O sea, que esto es campaña 1. Dentro de la campaña hay escenarios. O cómo coño va esto. No tengo muy claro. Vale. Pues sí. Entiendo que dentro de esta campaña. Habrá varios escenarios. Irás pasando de uno a otro. Según lo que pase en el escenario 1. Pues el escenario 2. Tal. Digo yo. Por eso es una campaña. Vale. Rescate. Escenario 1. Una torre aquí del Copón. Bretoniana. Y un poblado chabolístico. O orco. La batalla. Quien juega en primer lugar. Operación de la batalla. En Illa el mapa directamente te ponen río. Y te lo hacen así como medio dibujado. Está bonito. Escenario 2. La huida del gulaj. Viendo que vas de un sitio a otro. Y vas aquí. Peleas. Y ahora tienes que huir. Este es el escenario 2. Preparación de la batalla. Estampo de batalla. Despliegue bretoniano. Despliegue orco. ¿Quién juega en primer lugar? Si los bretonianos resultaron vencedores en el escenario, el rescate, el jugador bretoniano emprenderá el juego para representar el súbito ataque de Girard, derecho de que los orcos y goles están totalmente concentrados en la búsqueda del anillo. O por lo menos, eso parece. No obstante, si el resultado del escenario de rescate fue empate o victoria de los orcos, deberá decidirse a suerte quién jugará. O sea, como veis, el resultado de una cosa va modificando un poquito las siguientes partidas. Escenario 3. Agua va. Sucedió que, tras averiguar el motivo de la sequía que azotaba sus tierras, decidió comandar un grupo de valientes para eliminar la causa de Raiz, la causa de sus quebradores de cabeza. ¿Quién manda aquí? El velo de Isabeu. De Isabeu. Le da muchísima importancia, sobre todo, a los bretonianos y a los orcos. Lo que más figuras trae, donde más hacen hincapié, donde más representan las batallas. Y aquí terminaría esta campaña. Destruirá la presa, victoria o derrota. La victoria de este escenario determinará quién es el vencedor de la campaña. Es decir, al final el vencedor de la campaña es quien gana el último escenario, pero al llegar al último escenario, hay modificaciones en base a las misiones que has ido haciendo antes. Cuanto mejor lo hayas hecho antes, entiendo que más fácil te va a ser la última misión. Digo yo. Durante una campaña. Campaña número 2. El ídolo de Gorko. Más bretonianos y más orcos, entiendo. Bueno, guerra más allá de las montañas. Jean-Luc, nuevo rey fronterizo. Que a ver, como veis, cada vez la cosa está más elaborada. Grottenfang, generativo de hierro. Escenario 1, el golpe. Aquí te, digamos que en estas hojas te pone un poco narrativa y te pone un poco en situación de lo que va a ir la campaña. Y aquí en los escenarios ya son las rey fronteras. Pero está guay, pone mucho en contexto las cosas. Escenario 1, el golpe. El ídolo, el ídolo. Hay ídolos de Gorko y Morco, entiendo, aquí son estos dos. Pero no hay orcos. Ah, sí, 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 están aquí. O sea, tienes que destruirlos, pero no hay nadie que los defienda. Bueno, si hay unos pequeños goblins, tampoco hay gran cosa. Ahora he despido el jugador retoniano. Y ta, ta, ta. Mítica portada del Código de los Orcos. Escenario 2, emboscada. Buah, qué pedazo de imagen, cómo mola. Más peleas, más cosas. Más peleas, más cosas. Después de la batalla, los ejércitos. Dan un poquito de nombres a los personajes. A ver, no hay un personaje como tal, pero bueno. Al ser una campaña les dan... Cogen a uno y hacen ser un medio personaje. Snaga, Thorgrim, Roland. Pues bueno, pues tienen salido un poco medio personajes para las campañas. Está bien. Creo que no serán canon ni nada. Pero bueno, ahí están. Batalla en las rocas de los trolls. Escenario 3. Lo que pasa es que aunque haya rocas de los trolls, no creo que haya trolls. Porque no había trolls en la colección. Así que... Serán las rocas de los trolls, pero no habrá trolls. Las rocas de los trolls. Hay muchos de estos escenarios que me recuerdan muchísimo al Hobbit. Al Señor de los Anillos. Filip. Mira, viene un tal Filip. Uthug. 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 Joder, cuesta pronunciarlo, eh. Uthug. Quemar las chozas. Aquí, pobrecitos, tienes que quemar las casas a los roscos. Qué cabrero bretonianos, tío. Dejar las casas en paz. Vaya tela. Vaya tela. La batalla de Montpetimason. Vale. Guerreros del caos. Orcos y un enano. Aquí todo metido. No sé por qué. Bretonnia. Orcos. Aquí el campo de batalla. Aquí ya tienes un buen ejército de orcos, eh. Groth Fang. Aquí a estas alturas, si llevas ya todo esto de colección, ya te has comprado cosas aparte. O sea, ya tiene más cosas que te has ido pillando en cualquier tienda. Aparte de la colección. Pero bueno. Campaña número 3. En las tierras de la locura. Bueno, 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 bueno. ¿De qué va esto? A ver. Todo esto es narrativa. Entiendo que entras en un bosque que te vuelve loco, ¿no? O algo así. Pues este rollo. Reglas especiales. Espada aulladora. La armadura de Liander. Gorjaez el devastador. Veloces sanguinario. Caudillo orco. Gorjaez. Vale. Equipo hacha de estripavientos. Tela. Tela, tela. Afectos de fuego se representa con un modificador de madusos o sustituto de ataques. O sea, que tiene cuatro ataques el río. Vale. Escenario 1. El último bosque. Ejercitos preparación de batalla. Si tenéis curiosidad por alguna campaña en concreto, podríamos hacer un vídeo concreto de esa campaña. Pero vamos, que yo creo que esto no le interesa a nadie. Simplemente verlo por curiosidad y ya está. Será de dos. Las tierras yernas. Y me molaría que me tiran venanos del caos, ¿no? Me parece que están un poco en zona así, un poquito árida. Los desiertos estos del caos. Podría meterles. Que no lo van a meter. Pero bueno. Todo orcos y bretonianos. Y algún guerrero del caos. Ejercitos. Espadulladora. Aquí tenéis una foto de la espadulladora. Antelita, ¿eh? Y pues nada, pues más cosas. Estripavientos, no sé qué. Escenario 3. Habitantes del olvido. Esta campaña, esta campaña tiene buena pinta, ¿eh? O sea, la narrativa... Molaría deérsela tranquilamente porque hay muchas cositas. Y a lo mejor es una buena historia, la verdad. Lo estamos pasándose muy rápido porque si no, no podemos estar aquí ocho horas. Mirad que ya... Que pueblo más grande. Pero puede ser que sean historias bonitas. Historias chulas. Campaña número 4. El mar de fuego. O sea, los títulos son súper épicos. Cosas como son. ¿Quién ha puesto este muro ahí? La noche de fuego lo encuentro. Vale. Infiltración. El resurgir del antiguo mal. Joder. De las palabras de Liandor, mensajero de los altos elfos, al condenado país de Tienia. La furia de un dios. Joder. A ver. No sé. Esto es una isla, ¿no? Isla de Tienia. Esta isla... ¿Esto es canon? Mi puñetera idea. ¿Dónde está Tienia? Si alguien lo sabe, que lo dejé en los comentarios. La primera vez me dirá que veo Tienia. Seguramente exista, de verdad. O a lo mejor se han inventado para... Para los fascículos, pero... A lo mejor es una isla por ahí, por el sur, por el Mediterráneo. Bueno, por lo que sería el Mediterráneo. Por Tilea, por ahí. No lo sé. Pero... Ni idea, la verdad. Batalla en las timas gemelas. Tercera noche del fin de Tienia. Un actual fue ahí. A ver. Está guay, pero me sabe mal que sea todo el rato lo mío. Orcos y bretonianos. Orcos y bretonianos. Orcos y bretonianos. Joder. Madre mía, podríamos cambiar un poquito, ¿eh? O sea, hubiera estado guay. Es una campaña de... Caos contra los muertos. Yo qué sé. También venían en los fascículos. Por decirte algo, yo a ver. Más tal. Quinto día del fin de Tienia. De los escritos de Leandor. El enviado de los altos elfos. Todo esto... Trampa en Tineal. No hay salida. Todo esto me lo... Cuando tenga un rato me lo voy a leer tranquilamente. Porque esto... Pueden ser historias muy chulas, ¿eh? La armadura del caos. El amuleto de Pocí. De Pocí. Vale. Pothag. Serena de tres. La batalla desesperada. Este debe ser el mensajero del que hablan todo el rato. Debe ser este tío. Que supongo que... Un requisito para... Pasarse la campaña es que no muera. Digo yo. No lo sé. Pero es el que como el que va narrando y explicando todo. Lo que... En todos estos cuentos que te van contando por allí. Te lo va narrando el alto elfos ese. El... El Leandor. Enviado de los altos elfos. Así que obviamente es este tío. Que es el único alto el Pocí en todo escenario. La batalla desesperada. Aquí tenéis al Leandor otra vez. Se están jugando en la playa. Y... Madre mía. Campaña número cinco. La gesta de Agravain. Más bretonianos. Van a ser todos bretonianos. Así que... El escudo de balón aquí, pues nada. Narrativa que te introduce en la campaña. Sí señor. Muy bien. Trasme la cabeza del Drogo Lemal. Nobleza oliga. Uy. La noble gesta. Escenario uno. El torneo. Ah, mira. Un torneo de justas de estas de... Medievales. Pues está guay. Mola. Está bonito. Tengo curiosidad por saber si la isla es Ascano. No se la han inventado. No lo sé. Torneo en Bilebukop. Antes que deshonor. Virtudes de caballería. Favores de la dama Melisande. Los bandos justadores. Esto es... Bueno, el primer escenario es hacer justas. Que esto está bien puesta gracioso. Héroe humano. Aquí la han desmontado y todo el caballo. La han tirado. Rurales especiales de la justa. Victoria de la derrota. Escenarios. Batalla entre las tiendas. O sea, estaban ahí como haciendo un torneo de justas. Y... Meta el torneo les han jodido y les han emboscado unos orcos. Y por eso están aquí en la tienda. Esta y tal. Mola. Está gracioso. Mola, mola. Reparación de la batalla. Campo de batalla. Peglas de escenario. Ruego de trofeos. Peregrinación arriesgada. Escenario 3. Trofeos del gran torneo de Bilebukop. Primer premio. El cáliz de Chantela. El segundo premio. La flecha de Argentea. Tercer premio. El cofrecillo de bellotas. Cuarto premio. La vieja vara. Guau. O sea, que entiendo que esto, según cómo quedes en el escenario anterior, te van a dar un premio u otro que te hace... que te da reglas. Porque, por ejemplo, esto, esta vieja vara, puedes mover inmediatamente un de tres elementos escenográficos de carácter vegetal hasta una distancia de 45 centímetros de su emplazamiento original. O sea, que te dan como beneficios los trofeos que hayas ganado antes. Está bien. Peregrinación arriesgada. La de la tres. Más texto, más texto, más texto, más narrativa. La doncella de Chayote. Esa dot se pronunciará, imagino. Victoria, derrota. Y escenario cuatro. La batalla del árbol de los escudos. Estamos acabando, ¿eh? Parece, ¿no? Es que, a ver, estamos yendo rapidito porque esto, si no... El árbol de los escudos. Hay un árbol con escudos, nunca mejor dicho. Estoy haciendo batalla de los ejércitos. Vamos a ir un poquito rápido, porque si no, vamos a estar ahí esta mañana. Y no puede ser esto. Ahora el despliegue del jugador que hay goblin. Campaña número seis. ¿Qué verde era mi valle? Ahora es rojo. Ya me he dicho. Las tribulaciones de un orco. Ahora, es que se la han currado. O sea, esto está muy currado. Es cierto que ahora mismo no tiene mucho interés jugar estas campañas ni nada. Pero currado está un rato. Escenario uno. Oh, hermano, ¿dónde te has metido? Pues más narrativa. Los textos. Como en esta imagen. Esto es con la catapulta, el lanzapiedro. ¡Zum! Y la cae ahí. Un tío encima la ha rebotado y la ha reventado. Y esto está a punto de palmar también. Las imágenes estas son graciosas. Más texto. ¡Joder, chaval! Es todo texto, ¿eh? Hasta ya empezando a doler la cabeza y todo. Y todo lo que estoy viendo. ¡Madre mía, chico! ¡Qué barbaridad! Escenario dos. Farton Bink. Buenos chicos, consulta las reglas especiales de campaña. Jaulía de Mastines. Cuidado con las flores. Reglas especiales de campaña. Resultado uno. Dos. Pista falsa. Nada. He encontrado algo. Aquí está. Lo hace un poco rolero esto también, ¿eh? Mola, mola. Está guay. Pero vamos, que nadie va a jugar esto. Estoy con unos colegas. A ver, jugamos la de Kane. La campaña de Kane. Del fin de los tiempos. Así que es más interesante. ¡Anda! Bueno, por fin cambiamos un poco. Tenemos aquí un elfo oscuro, uno y seis esqueletos. Bueno, pues no está mal. Bueno, hay más por ahí. Esqueletillos. El pueblo maldito. Miquel Ruiz se llama. Es el nigromante. Ah, lo han hecho pasar como nigromante. No es un elfo oscuro, ¿o qué? Los pines verdes se adentraron en las calles sin titubear. Y empezaron a agitar el nombre del nigromante como mejor pudieron. Miquel Ruiz, Miquel Ruiz. No tuvieron que demorar mucho más antes de encontrarlo. Un enceno decrépito de forma extravagante imponiendo una espada oxidada apareció en medio del camino. O sea, que este el foscuro es un nigromante. Bueno, decían que los pines verdes se detuvieron y permanecieron en silencio, preguntándose si merecía la pena haber caminado durante tanto tiempo para encontrarse con aquel montón de huesos descalcificados a punto de derrumbarse. En el sentido de eso, un nigromante ya que va con los esqueletos. Bueno, a ver. Y aquí, ojo. ¿Eres Miquel Ruiz, el chamán humano que levanta a los muertos para que hagan lo que les ordene? Preguntó Calculín en la lengua humana que usaba el nigromante que él conocía. No, respondió el nigromante. Soy Ariel de Hacel Loren. Bueno, ya está. O sea, es una miniatura del foscuro que se hace pasar por un nigromante que realmente es Ariel de Hacel Loren, pero bueno, esto que es. En ese caso, buenas tardes. Nosotros estamos buscando a Miquel Ruiz. Dijo Calculín, o sea, esto es súper surrealista. Dijo Calculín mientras daba media vuelta y ordenaba a los huesos que hiciesen lo propio. Espera, idiota. Soy yo, Miquel Ruiz. Miquel Rius. Vale, a ver. Les estaba vacilando a los orcos, ¿vale? El nigromante les estaba vacilando a los orcos. Porque, obviamente, para él es evidente que es el nigromante. Y el orco le está preguntando si es el nigromante y le dice, no, soy Ariel. Y el otro le dice, ah, vale, perdona, pues me he equivocado, lo siento, adiós. Y el otro dice, no, espera, imbécil, que sí que soy yo. Vale, es gracioso. No lo voy a negar, es gracioso. Espera, idiota. Yo soy Miquel Rius, no Miquel Ruiz. Miquel Rius. Miquel Rius. Miquel Ruiz. ¿Qué está diciendo yo? Joder, anda, que estamos de puta madre. ¿Seguro? Preguntó Calculín escéptico. Volviéndose de nuevo hacia el anciano. Si realmente lo eres, quiero proponerte un trato. Habla, saco de mocos, respondió el anciano. Esto me ha dejado loco, tío. Lo del pueblo maldito es el Miquel Rius este. Dice, no, yo soy Ariel 12, Loren. Ay, mi madre. Vaya tela. Esto es pa' leerse tranquilamente, como mola. Vale, Líder Nato, Calculín. Escenario 3, En Gran Salto. Ya no hay más Negromante, por aquí, por ningún lado. Por aquí no batalla. Ya tenéis un buen ejército de vercos allí, ¿eh? Y de Bretonianos también. Vale. Reglas especiales del escenario. Pues eso, todo lo tenéis aquí. Muerte entre las flores. Qué poético. Vamos a ver qué pasa aquí. Paso tranquilo. Espegue de batalla. Qué bonito de la noche aquí. Para que lo veas bien. Y paliza esquina. Un pobre goblin. Dos, tres, tres arquivos de Bretonianos y dos guerreros en unos contra un pobre alacero goblin. Tío, qué barraza. Sangre fácil. Aquí ya lanzan un fanático goblin. Y... Titi, tí. Pajarro, urru, tracatrac. Y ya está. Magia ni romántica. Jauría de Mastines. No sé qué. Bueno. A ver. Lo hemos hecho en una review así rápida. Más o menos hemos visto cositas generales. Y en qué consisten. Y nada. Hemos hecho un capi en alguna tontería. Pero ya está. Esta sería la parte de actividades y campañas. Que está muy bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y... ¿Qué hacemos? Vemos en otro vídeo el cómic de Malus Dark Blade. Yo no sé si lo vamos a ver. O no. Porque es que esto... Es que esto es contar una historia. Esto a lo mejor lo que hago es hacer fotos y hacer un vídeo. Para que lo veáis. Así con música y tal. Porque esto no lo voy a narrar yo. Es la historia del cómic entero de Malus Dark Blade. No sé. Ya veré cómo lo hago. Pero seguramente no lo haga en este formato de vídeo. Lo haré en otro. Porque si no... Me voy a volver loco. Esto es imposible de hacer en un vídeo. Así que nada. De momento esto lo dejamos por aquí. Chicos. Muchas gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.